Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión será algo corto, pero no por eso no es importante. Al contrario, creo que es un punto muy importante que tenemos que revisar. Vamos a ver cómo se hace una página doble de manga. Lo ideal para crear nuestras páginas dobles sería que nosotros al abrir nuestro proyecto tuviéramos aquí la posibilidad de crear nuestra página doble sin mayor dificultad. Pero a la hora de querer dar clic a agregar a una nueva página y buscar la manera en la que nosotros podemos crear una página doble no nos da la opción. Entonces lo que vamos a hacer para crear una página doble es lo siguiente. Cerramos nuestro proyecto y nos vamos donde dice archivo, le damos en nuevo y aquí nos vamos a la pestaña de cómic. Seleccionamos el mismo formato en el que tenemos nuestro cómic en el que queremos que vaya nuestra página doble. En este caso, tamaño cómic zoom, escala de grises. Ese es el formato en el que está mi cómic de Jeff, que es donde voy a añadir una página doble. Lo seleccionamos, aquí como saben se marcan solitas las ventanitas, se marcan solas las ventanas, ya no ocupamos nada más. Y la magia está en cliquear esta opción que dice extensión. Le damos un clic y nos pide el ancho del lomo. El ancho del lomo se refiere a la... El ancho del lomo se refiere a la anchura de la línea que va a dividir nuestra página. Para la hora de impresión, que no se coma nuestro dibujo. Pero yo he visto que en los mangas impresos, eso no importa. Siempre termina comiéndose una parte. Así que vamos a dejarlo en uno. Para que distingamos donde empieza una página y donde empieza otra. Le damos en ok. Y aquí vemos, esto es lo que les decía, esto es el ancho del lomo. Ok, entonces esta sería nuestra página doble. Y aquí tenemos una página y aquí tenemos la otra página. Ahora, ¿cómo le hacemos para meterla dentro de nuestro manga que estamos trabajando? Nos vamos a... Archivo. Guardar como... Nosotros vamos a ponerle página doble. O el nombre que ustedes quieran. Lo guardamos en este formato, .mdp, guardar. Una vez que se haya guardado, cerramos nuestra página doble. Y abrimos nuestro proyecto, en el que queremos que esté nuestra página. Aquí está, proyecto GoToSleep, que es el mío. En la parte de abajo, damos clic donde dice Importar archivo. Seleccionamos un archivo aquí arriba. Y agarramos el documento que acabamos de crear. En este caso es este. Una vez seleccionado el archivo, lo vemos que está aquí. Damos clic. Y presionamos en OK. Y esperamos a que cargue. Aquí cargó muy rápido y dice Proceso completado. Damos OK. Y cerramos. Ya que se haya procesado la imagen, aparece aquí. Damos doble clic para ver qué tal. Como pueden ver, aquí está la misma imagen que habíamos hecho al principio. Y aquí solo le importamos y ya tenemos nuestra página doble para poder trabajar nuestro manga. Si la imagen no se les importa a la primera, les recomiendo que cierren el proyecto donde dice Cerrar. Y lo vuelvan a abrir. Entonces ahí vuelven a intentarlo. Es algo muy extraño, pero no sé si yo soy la única a la que le pasa, pero como que no quiere importarse tan rápidamente. Recuerden que las páginas dobles se utilizan para causar un impacto muy grande en el espectador. Ya que tú estás leyendo tu manga y al cambiar de página te encuentras con un personaje muy grande. O con una escena que abarca las dos páginas. Entonces el lector queda impactado. Y pues ese sería el tutorial de hoy. El sábado voy a publicar ya el tutorial de las tramas. Entre semana voy a publicar tutoriales pequeños como este, pero que son muy útiles. Entonces, pues nos vemos hasta la próxima.